Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp, Buenos Aires, Argentina, AFP. Nair Galarza, una estudiante de abogacía de 19 años, fue condenada el martes a prisión perpetua por un tribunal que la halló culpable de asesinar de dos tiros a su pareja de 20 años en la ciudad argentina de Gualewaichu, Centro. Galarza mantenía una relación tormentosa con el estudiante asesinado, Fernando Pastoricho. Es el primer caso de sentencia a cárcel de por vida para una mujer tan joven, según la prensa local. El juez Mauricio Derudi, presidente del tribunal, dijo al leer la sentencia que se trató de un homicidio calificado por ser de una persona con quien ha mantenido relación de pareja. El crimen ocurrió en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, Galarza dijo en el juicio que los disparos fueron accidentales en medio de una discusión. El arma era una 9 milímetros del padre de la muchacha, un policía de la ciudad, situada a 230 kilómetros al norte de Buenos Aires. El primer disparo fue cuando ambos viajaban en una motocicleta manejada por Pastoricho, el segundo fue con el muchacho en el suelo, según las pericias judiciales. Yo conocía a mi hijo. Si bien uno no conoce los pormenores de una relación, y más de adolescentes, sabía que él no era violento, dijo Silvia Mantechacha, madre de Pastoricho. Galarza declaró ante el tribunal que el joven la tenía amenazada y la golpeaba. Testimonios durante el juicio afirmaron que la violenta era la chica, derecho de autora Jens Franz Press.